Bienvenidos al canal. Hoy vamos a preparar conejo escabechado a la antigua. Una receta que vi en un viejo libro de recetas y que me llamó la atención porque es muy fácil y es muy rica. Sale súper bien. Venga, lo primero que haremos será, en una cazuela así baja, ponemos los trozos de conejo, cortados en grandes. Es una receta que se hace sola y que la puedes conservar durante algún tiempo. Venga, tenemos ya la carne, vamos a salarla. Además se puede comer tibia, a temperatura ambiente, un poco caliente. Echamos el aceite de oliva. A continuación, el vinagre. Eso es. Nos queda ya cubierto. Agregamos ahora los dientes de ajo y las chalotas. Las hojas de laurel. Y por último, los granos de pimienta. Un poquito de tomillo. Y ahora lo movemos un poquito. Mezclamos los ingredientes. Y ahora viene, bueno, pues no sé, la peculiaridad. Que es poner papel de horno y luego tapamos. Dejaremos así a fuego lento. 30-35 minutos. Que vaya haciendo un chup-chup muy, muy suave. Ahora lo verán. Eso es. Ahí. Bueno, pues media horita. Lo dejaremos luego a temperar. Y lo podemos comer cuando queramos. Porque nos aguanta un tiempito. Conejo escabechado a la antigua. Nos vemos en el próximo vídeo. Conejo escabechado. 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 Gracias por ver el video.